Sigue, que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los temas que miren como te recono el cuerpo entero Baby, tú solo sigue, tú eres sola pa' mí Yo quiero darte tu regalo antes de Navidad Tu mentalidad es mi debilidad Llamaste a mi hija pa' que hagamos una timida Si tú eres solida, te pongo líquida Esta noche tú y yo sí nos vamos a joder Sí nos vamos a joder, sí nos vamos a joder Te estoy puesta y dime si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber, si estás puesta pa' beber Dime, si me sigues, nos vamos pa'l hotel Tú eres la primera pa' ti, no hay un top ten And I'm rolling with a couple of people I know well And now I can keep a secret, you know that I won't sell Tu blanquito pelirrojo, rojo Las cosas de ti dan son flojos, flojos Hace rato tengo antojo de ti, ten cuidado de mí Si te cojo, cojo Sigue, que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás que miren Cómo te recono el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Mis maestrines están puestas pa'l perreo Pa'l bolleteo, pa'l sobeteo En la disco, sabes, la rompemos feo Y si te veo, te bellaqueo Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti Después de dos tragos nos ponemos fácil And we'll grab a couple bottles and fill up a glass each And keep dancing to the rhythm, this piece of your heartbeat De blanquito pelirrojo, rojo Las cosas de ti dan son flojos, flojos Hace rato tengo antojo de ti, ten cuidado de mí Si te cojo, cojo Sigue, que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás que miren Cómo te recono el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Y mis maestrines están puestas pa'l perreo Pa'l bolleteo, pa'l sobeteo En la disco, sabes, la rompemos feo Y si te veo, te bellaqueo No